¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En la semana tuviste alguna molestia física durante las prácticas? ¿Previo al partido? ¿O ahora? ¿En las dos? No, no ninguna molestia física. No, bien, todo de buena forma. ¿Qué te parece, Audax? ¿Lo vieron contra Colo-Colo, ante Guachipato? En líneas generales, si puedes hacer algún análisis del próximo rival de Temuco. Sí, vimos el partido ahí con Colo-Colo. Un rival difícil, al igual como están todos los equipos del torneo. Si uno analiza la fecha, son todos partidos muy cerrados, partidos muy parejos, muy disputados. Y sabemos que va a ser un rival difícil. Audax tiene jugadores de jerarquía. También se están preparando para una Copa Internacional, así que en ese sentido va a ser un rival complicado. Pero nosotros tenemos la arma y hemos demostrado el buen juego durante estas dos primeras fechas para poder doblegar al rival y traernos los tres puntos. ¿Con la posición nos sienten que Temuco y Audax tienen un estilo de juego bastante similar con jugadores de mitad de campo hacia adelante, principalmente por las bandas, que son bien habilidosos. En el caso de Temuco te puedo nombrar a Ucheo, a Farfán, que van por las puntas. En el caso de Audax está Brian Carrasco, por la banda derecha, que es uno de los más destacadores del torneo. ¿Lo sienten así? ¿Lo ven así? Sí, como te decía anteriormente, son jugadores desequilibrantes, jugadores de jerarquía que vienen jugando hace bastante tiempo juntos, que también consiguieron un logro importante por su buen rendimiento del campeonato anterior, que fue clasificar a una Copa Internacional. Así que sabemos que va a ser un rival complicado y sabemos la calidad de jugadores que tienen. ¿Cómo estás, Patricio? Buenas tardes. Buenas tardes. Me parece que Audax Italiano abusa del centro aéreo, generalmente buscando a Abreu. ¿Cómo se va a atacar esa forma para poder, digamos, neutralizarlo? Sí, sabemos que tienen el eje de su ataque a Abreu. Se ha trabajado durante la semana pensando en, no solo en él, sino en todos los jugadores que tienen, que son jugadores desequilibrantes, de mitad de campo hacia arriba. Y así como toca analizar al rival semana a semana, también se ha realizado este y se ha trabajado en relación a eso. Ya se borró lo que es Católica y la Odeconce. ¿Cómo se enfrenta este momento, digamos, cuando son necesarios los tres puntos? Sí, como decía también, los dos partidos podríamos haber obtenido algo más. Con la Universidad Católica creo que merecimos el empate. La semana pasada merecimos ganar, pienso, personalmente. Y claro, es un torneo largo, recién van dos fechas, como cambió la modalidad de torneo. Queda bastante tiempo todavía como para ir afinando los detalles. Hemos trabajado bien durante la semana, al 100%, mentalizado. Sabemos que tenemos que sumar de a tres, pero estamos tranquilos porque el juego que ha demostrado el equipo da para ilusionarse y da también para seguir trabajando y corrigiendo los errores que se han cometido. Uno de los talones de aquí desde el cuadro de Audax es su banda izquierda. Matías Campos ha visto bajo provecho también, precisamente que es la banda por donde tú pasas. ¿Se ha trabajado eso en específico? O sea, se analiza el rival y se analizan los puntos fuertes, los puntos débiles de cada equipo. Y sí, la verdad que hemos trabajado pensando en el rival. No precisamente en sí la banda izquierda, como tú mencionas, pero sí hemos tratado de resaltar nuestras cualidades para así poder doblegar al rival. Y también preocuparnos netamente de lo que pueda ser Deportes Temuco en Santiago. ¿Favorece igual Patricio el hecho de jugar en pasto natural en vez de jugar en pasto sintético? Totalmente. Yo pienso que es favorable porque ellos están acostumbrados a la cancha sintética, están acostumbrados a su estadio, a su forma de realizar el juego en la Florida. Y creo que en la Pintana va a ser buena cancha, excelente cancha, y creo que en ese sentido nos puede llegar a favorecer. Pero también ellos entrenan en cancha de pasto natural, así que en ese sentido se igualan las condiciones. El fútbol es uno solo. Hoy en día, así como nosotros también, si hubiésemos tenido que ir a jugar a la Florida, hubiésemos entrenado durante la semana en sintético y también se igualan las condiciones, uno se acostumbra. Así que en ese sentido, hoy en día el fútbol se pueden igualar las condiciones, así que creo que va a ser un partido parejo donde va a ser un rival complicado y nosotros tenemos que tener la arma suficiente para poder ganar. Patricio, ¿sienten alguna presión por cómo se han dado estos partidos? No lo han acompañado los resultados, pero sí los han favorecido quizás el juego colectivo que tienen. No he presionado, no. Pero sí sabemos que en la interna queremos sumar de a tres, porque el equipo ha demostrado que está para sumar de a tres. Hemos trabajado para eso, día a día nos esforzamos, trabajamos para obtener los tres puntos. Es lo que busca cada equipo los fines de semana. Así que en ese sentido sabemos que es una tarea pendiente, pero más temprano que tarde de la forma que estamos jugando va a llegar. Antena Deportiva TV es una presentación de La Cerveza de la Faja Maizan Alcorte, Pizza Siciliana, la mejor pizza de Temuco, Avenida Alemania 0381. Cata estampados, poleras, tazones personalizados y más. Búscanos en Facebook. Raza Alviverde, la cerveza oficial de los hinchas de Deportes Temuco. Raza Alviverde, la cerveza oficial de los hinchas de Deportes Temuco.